La pregunta es la siguiente, ¿Por qué Momoshiki salvó a Kawaki tras ser detenido por Shikamaru, Sasuke y Misuki? ¿Cuál es el motivo? Pues la verdad en un principio no lo entendía, pero me dispuse a estudiar a Momoshiki todos los momentos que tuvo que ver tanto con Boruto y Kawaki, tratando de encontrar un porqué para explicar sus actos en este momento justo, y creo que encontré la verdad. Para entenderlo mejor, es necesario escuchar unos diálogos del manga presente y uno pasado, ya que al escuchar esto tu cerebro al igual que el mío mientras escribo esto, logrará entrar en sintonía con lo que está pasando. ¿Eres tú Momoshiki? ¿Quieres matarme verdad? Este no es el mejor sitio para estirar la pata. ¿Qué te propones Momoshiki? ¿Por qué me ayudas? Estás rodeado de enemigos Kawaki, esfúmate de una vez por todas. ¿Vas a malgastar la única oportunidad que tanto esperabas? Lo has perdido, Momoshiki, tu ojo azul. Diría que ya lo sabes, pero esto no es nada más que el principio. A partir de ahora lo perderás todo, en un abrir y cerrar de ojos. Ya no se puede detener. El fin ha llegado. Con esto lo único que tenemos claro es que Kawaki se fue, que tanto él como los demás están en shock, no comprenden por qué Momoshiki le ayudó a escapar. Además nosotros como espectadores no comprendemos qué pasa. Es verdad que tenemos claro que algo quiere, pero ¿qué quiere en verdad? Mira, me puse a pensar en primera instancia que Momoshiki quiere algo de Kawaki, pero no supe entender qué era. Así que fue que decidí buscar en un diálogo bastante peculiar que pasó recientemente y que podría explicar esto que tanto nos atormenta. Ahora veremos un diálogo del manga 72 que dice lo siguiente. ¿Momoshiki? ¿Qué seguro vuelves a casa, dices? Eres un irresponsable. Oye, Olga-san, ¿no se supone que no tienes manera de reencarnarte? ¿Hasta cuándo piensas perseguirme? Te lo preguntaré al revés, mocoso. Si sabes que tu futuro está lleno de desesperación. ¿Hasta cuándo piensas aferrarte a esta vida carente de sentido? ¿Qué? Ya te lo dije, lo vas a perder todo y además ya falta muy poco. Te desesperarás, perderás las ganas de vivir, hasta el punto que desearás huir de este mundo. ¿Cómo? No te apures, solo has de quedarte en silencio. De un rincón de mi mente, por los siglos de los siglos. La reencarnación ya no es un problema. Si consigo tomar el control absoluto de tu cuerpo, a efectos prácticos, será lo mismo. Ocurrirá dentro de poco, no importa de qué forma. Al fin y al cabo, no eres más que mi receptáculo. Pero cabrón, calla y escúchame bien. No pienso permitírtelo ni loco. Prefiero morir antes que darte mi cuerpo. No te dejaré morir otra vez, mi niño. Eres mi valioso receptáculo y mi valiosa vida. No dejaré que nadie los use a su antojo. Lo mismo digo para ti, parásito. ¿Qué fácil es hablar cuando has burlado la muerte? Dices que dejarás mi conciencia en un rincón. Inténtalo si puedes. Me encargaré de que no vuelvas a aflorar nunca más. El que se desesperará por su futuro serás tú. Ladra cuanto quieras, humano. El destino ya está determinado. Espera y verás. Poruto Uzumaki Tras escuchar todo esto, logré encontrar una posibilidad que en verdad tiene sentido. Y es así que quería compartirlo contigo. Ya que veo que me lo has preguntado mucho. Las cosas están así. Sabemos que Momoshiki quiere algo de Kawaki, pero no sabemos qué. Asimismo, conocemos según este diálogo que la reencarnación ya no es un problema. Momoshiki busca controlar el cuerpo de Boruto para siempre. No para solo un momento. Asimismo, sabemos según el manga 72, que ya no le queda tiempo a Boruto. Que esto está por llegar. De igual manera, tras el manga 78, conocemos que esto ya comenzó. Eso que Momoshiki llama, el día que lo perderás todo. Teniendo esto en cuenta, he comprendido lo que quiere Momoshiki de Kawaki. Y esto está unido a lo que dijo en el manga 72. Y en todo el manga desde que el karma que porta Boruto apareció. Lo que pasa es lo siguiente. Sabemos que Momoshiki quiere tomar el control de Boruto. Conocemos que en el pasado, cuando Boruto está débil, pierde chakra, se distrae de su mundo o pierde la conciencia. Es cuando aparece Momoshiki. Es tanto que aquí cuando Boruto recibe el ataque de Kawaki, Boruto se distrae de su mundo, pierde la conciencia y es ahí cuando Momoshiki aprovecha y toma control. Entonces, ¿por qué Momoshiki ayuda a Kawaki? Pues porque lo necesita, para que le ayude a vencer a Boruto y su conciencia, tras derrotarlo en una batalla. Cuando eso suceda y el yo de Boruto se pierda de su mente, tras los ataques de Kawaki, es ahí que aparecerá Momoshiki. Aprisionará el cuerpo y mente debilitados de Boruto en un rincón de su mente, y es ahí cuando tomará control tal y como lo dijo. Entonces, si esto es así, ¿por qué no aprovechó este momento? Pues porque ahí estaban muchos ninjas como Sasuke, que podrían matarlo al tomar control de Boruto. Debido a que el propio Boruto le pidió a Sasuke que si algún día perdiera el control, por favor acabara con su vida, tal y como lo hizo con Kawaki. Entonces, Momoshiki que vive en la mente de Boruto, sabe que pasa y sabe que Sasuke no se tentará para matarlo, y no se puede dar ese lujo. Ya que el propio Momoshiki declaró en el manga 72, que ya no lo volvería a dejar morir. Entonces, no ayuda a Kawaki solo porque quiera ayudarlo, sino porque lo necesita en otro lugar a solas, donde seguramente Boruto lo encontrará tras ser el único que lo puede sentir. Entonces, cuando Kawaki ataque a Boruto que solo quiere salvar a su hermano y sus padres, no atacará a matar, y es ahí donde aprovechará a Momoshiki para tomar el control. No sé si te has dado cuenta, pero en los últimos capítulos se hizo hincapié en el ojo de Boruto, aquel que cuando se cierra Momoshiki toma el control. Por eso el énfasis de Momoshiki al decir, ya perdiste tu ojo, en un abrir y cerrar de ojos, ya casi es el momento en que lo perderás todo. A lo que se refiere Momoshiki, no es en que todos se van a morir como tal o desaparecerán, sino que cuando él tome el control, literalmente lo perderá todo. En el sentido que dejará de existir, y todo lo que alguna vez fue de Boruto, pasará a manos de Momoshiki, su cuerpo, amigos y familia, todo. A esto es a lo que se refiere Momoshiki, además de esto se la pasa torturándolo con que va a perder todo, diciéndole que pronto tomará control, repitiéndoselo muchas veces en un día. Algo que no pasaba antes, porque estas últimas tres veces que se lo ha dicho, es en tiempo de historia un día, incluso unas horas. Lo que determina que lo que busca Momoshiki, es quebrantar su espíritu y mente, mientras que Kawaki, destruye su corazón y cuerpo. Todas estas veces que le dice que lo perderá todo, son señales que el tiempo se acabó, que el karma ya tomó posesión del 100% de su cuerpo, algo que ya sabemos que es canon y real. No apareciendo tanto antes, porque el control de Momoshiki era mínimo, ahora tiene el control total, por eso se mete en sus pensamientos, acto de vida y demás, siempre le anda opinando. Momoshiki está ahí en todo momento, jamás dejando solo a Boruto, determinando que el fin llegó, tal y como las últimas palabras de Momoshiki. Recuerda que esta investigación la viste en este canal, y no me gustaría que después de esto se revele como una verdad, vengan a decir que esto ya se sabía, cuando no he visto a nadie hablar de este tema en ningún sitio, así como yo lo estoy haciendo ahora, con pruebas y bases en el propio manga. He sido Dejarjarjero, Namaste, 77, Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!